Kiko Rivera interrumpe la Casa Fuerte para atizar a Isabel Pantoja en la llamada a Isa. Esto es lamentable. Kiko Rivera ha intervenido por teléfono en la Casa Fuerte 2 para felicitar por su cumpleaños a Isa Pantoja y ha aprovechado la llamada para seguir su cruzada con Isabel Pantoja. Isa Pantoja se ha convertido en la auténtica protagonista de la segunda gala de la Casa Fuerte. Si durante la gala inaugural, la hija de Isabel Pantoja se derrumbaba al conocer los detalles de la entrevista de Kiko Rivera, en esta segunda gala se le han caído las lágrimas debido a la sorpresa que tenía el programa reservada para la joven. Nada más arrancar el programa y pese a los problemas técnicos, Jorge Javier se ha sincerado y ha compartido la preocupación que le produjo ver a la joven el pasado jueves. Me salió así. Creo que llevaba muchísimos días preocupada por lo mismo y cuando me empezaste a contar eso, me salió todo lo que tenía acumulado. Se ha explicado. Acto seguido, Isa ha mostrado su faceta más desconocida al asegurar muchas veces me pasa esto y aunque me preguntéis y estéis tan normal, sufro. Jorge Javier le ha preguntado por el estado de la relación entre su madre y su hermano. Yo me enteré de todo esto por lo que salió en redes sociales. Yo no he visto nunca pelea entre ellos. Me pilló muy de imprevisto. Ha desvelado la concursante. Para mí es súper desagradable. Nunca me esperaba algo así. Ha rematado diciendo. La llamada de Kiko Rivera y los dardos contra Isabel Pantoja. Esto es lamentable. Tras esta primera charla, el presentador le ha emplazado a entablar una conversación con su hermano Kiko Rivera. Se me partió el alma al verte así. No quiero verte llorar. Quiero verte disfrutar. No pienses en nada del exterior. Hoy hace 25 años que llegaste a mi vida. Te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Te quiero en el alma. Ojalá estar ahí para darte un besazo. Tenemos muchas cosas de las que hablar y mucho tiempo que recuperar. Ha sido el primer mensaje del joven. Tras agradecerle su felicitación, Isa le ha preguntado por los problemas que envuelven a Kiko y su madre. Estoy hecho polvo, pero la vida sigue y no se puede decir el yo nunca. Es difícil que esto coja buen camino, pero no es imposible. Ha asegurado, acto seguido, ha desvelado su estado actual. Lo estoy pasando muy mal. Si fuera por mí, yo lo frenaba en el momento de ya, y mucha gente lo sabe. Pero sé que lamentablemente esto va a seguir por parte de mamá y ojalá fuese así. Lejos de quedarse callado, Kiko ha proseguido explicando su relación. Esto es lamentable. Yo tengo a mi familia y tengo que luchar por ella. Yo lo que no quiero es meterme en un marrón. Ha sentenciado Kiko Rivera. ¿Tan complicado está? Ha preguntado visiblemente sorprendida Isa. Es tan sencillo como que mamá marque mi teléfono. Ha respondido de forma contundente. Antes de cortar la conversación y antes de preguntas de Jorge Javier, Kiko Rivera ha sentenciado a su madre desvelando el papel de Irene Rosales. No le eches la culpa a mi mujer, mamá. Por favor, te lo pido por favor. Ha dicho sorprendiendo a todos los presentes en plató. Al terminar la conversación con su hermano, Isa se ha acordado de su madre y le ha mandado un mensaje contundente. Que sé de tiempo que la quiero mucho. Tras la llamada de Kiko Rivera e Isa Pantoja, aún ha quedado una llamada más por recibir. Sin esperárselo, la joven ha recibido la llamada de Dulce. Hola vida mía, muchísimas felicidades. Está guapísima, sí, así. Le ha dicho mientras la joven explicaba lo bien que lo estaba pasando. La concursante ha aprovechado la conexión para preguntarle a Dulce por su hijo Alberto. Para comértelo, echándote mucho de menos. Le ha contestado. Tras una breve conversación, la que fuese niñera de Isa Pantoja, le ha despedido diciendo, te amo mi niña. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.